Mis y compañeros todos, hoy día voy a exponer sobre el sistema urinario. Los materiales para este proyecto son Tecnoport, semilla de palta, manguerita de suero, un globo mediano, pegamento silicona, una tijera, dos jeringas de 20 centímetros, primero tuve que cortar las semillas de palta, luego he cortado en dos la manguerita de suero y luego hice huequito el globo para que se parezca más o menos la vejina. Ahora, el funcionamiento, la sangre al pasar a los riñones deja las sustancias inservibles y eso se convierte en orina. Baja por los ureteres, al llegar a la vejina es eliminado por la uretra. Listo, ya, ya. Gracias, señor.